Con esto entro en la segunda parte, la anuncio y la dejamos para la segunda parte de la clase. Primero, estamos en un momento definitivamente nuevo, pero lo nuevo, la New Age, de que hablábamos ahora, por primera y última vez, para los que quieran ver en inglés, pues que lo recuerden. Bien, esto, pero en castellano se llama la nueva religiosidad o época nueva. Antes que esto sucediera, hace ya 150 años los franceses, que son los amos de Europa todavía hoy, ya lo iniciaron así. Ya hablaron hace más de 100 años de la nouvelle époque. La nouvelle époque, pues ¿por qué no decirlo hoy? Francia está más cerca que Inglaterra y sobre todo los americanos. Pero sin embargo, la prensa, los periodistas y algún eclesiástico han puesto de boda la New Age. Es tan bonito, ¿verdad? Ya más, viste mucho decir dos palabras en inglés sin tropezar, porque no lo vamos a decir. La nueva época, ¿sí? Una nueva época. ¿En qué sentido? Vamos a ver la palabra. Primero, la palabra en sí. Esta nueva época, uno podría pensar que lo nuevo, el afán de novedades, por ejemplo, lo nuevo, en este momento se refiere, tal como decíamos con Peter Drucker, se refiere a la cultura, creo que estamos de acuerdo, a la economía, está claro, la economía no logra frenar el desenfreno actual, ni lo logrará. No crean que el año 93 volveremos a remontar el vuelo. Esto no lo puede prometer nadie, ni lo sabe nadie, ni todos los economistas del mundo lo saben. La economía humana funciona y vuela mucho más allá de toda planificación, gracias a Dios, porque es humana. Si fuera matemática y muerta, funcionaría. A más B igual C, y no falla nunca. Pero cuando lo humano mete por ahí variables que son seis o siete, entonces no hay forma de controlarlo. La economía, la política, etcétera, y la religión. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Porque curiosamente, fíjense bien, que si hablamos de que la economía no funciona y no tiene futuro tal como la tenemos, que no lo tiene, uno dice, bueno. Que la política, tal como va, no tiene futuro en el mundo, uno dice, bueno. Pero si añades, y la religión, también la cristiana, las religiones de la tierra, hablaremos un poco de todas, porque el tema religioso es general en el mundo como la política. Que la religión no tiene futuro, la religión. Aquí nos echamos a temblar. Entonces hacemos mal. Es decir, que no nos importa demasiado que la cultura no tenga futuro. Y que la economía no tenga futuro. Pero nos echamos a temblar cuando nos dicen que la religión nuestra, tal como la tenemos, cuidado. La religión nuestra no tiene futuro. Esto, un momento. Es que la cultura, la economía y la política, que me he dejado aquí, y la política, no forman parte del ser humano como la religión. ¿Por qué soportar tan serenamente que se hunda la cultura o la política? Y revelarnos tanto cuando se nos dice, es que también se hunde la religión. ¿Por qué? Porque entendemos mal lo humano. Si el hombre puede ser hombre sin cultura, que no lo puede ser. Entonces las cosas son muy serias. Si el hombre puede ser hombre sin cultura, se puede hundir la cultura y no pasa nada. Pero si el hombre no puede ser hombre sin cultura, hundirse la cultura significa que el hombre, por lo menos de esta cultura, se hunde. Si no hay hombre sin política, la economía la dejo porque la economía tal como la llamamos, es evidente que no funciona y ya es mucho más fácil. La política. Si no hay cierta organización de la tribu o del clan familiar, del paleolítico, el hombre no subsistía. Un hombre solo no podía salir a cazar un mamut. No lo cazaba nunca. Es a base de acorralarlo y se necesitan pues cuatro o cinco como mínimo para hacerse con la comida indispensable, como con la casa de hoy en día. Entonces, si la política, una mini organización de la tribu es indispensable para que el hombre subsista y sea hombre, está claro que con la política que se hunde, se hunde el hombre también. Bien, y la religión, si la religión es indispensable para que el hombre sea hombre, es decir, la visión de la trascendencia es indispensable, si la religión se hunde, se hunde igual el hombre. Entonces, ¿por qué temblamos cuando hablamos de religión y no temblamos cuando hablamos de cultura o política? Cuando el ser del hombre es sacudido y está constituido igualmente, no igualmente, esto no es verdad, pero igualmente por la cultura, la política, la economía o la religión. Porque entendemos mal las cosas. Dijémonos, el hombre, para los cristianos, ya lo sabemos, es el objeto de la salvación. Cristo vino a salvar al hombre. No lo perdamos de vista, que esto lo sabemos. Luego Cristo salva tanto más, cuanto más hombre hay. Vino a salvar al hombre. Y para salvar al hombre, salva al hombre. No aquello que en el hombre no es hombre. Acuérdense de que el hombre este está constituido, es igual a positivo más negativo, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos un montón de cosas positivas, son las nuestras, aquello que hace que yo sea yo, de verdad. Más allá de toda crisis, es lo positivo. Pero al lado de esto positivo está sostenido y mezclado por lo negativo. En mí hay muchas cosas que no son mías. Y que en tanto yo me promuevo y me hago hombre, en cuanto voy desechando aquellas cosas que no son mías. Yo soy propenso a la venganza. Aquí la venganza forma parte de mi fórmula. Yo soy propenso a la venganza. Pero como lo negativo que tengo, la venganza, no es mío. Cuanto más yo mate mi afán de venganza, más hombre me hago. Porque lo negativo que constituye al hombre, teóricamente el hombre perfecto, solamente es igual a positividades. Esta N forma parte de una fórmula transeúnte del hombre. El hombre es tanto más hombre, cuanto más elimina lo negativo. Lo que antes se decía, el pecado. Yo estoy hecho de gracia y de pecado. Como decía Lutero, el hombre es simul justus et simul pecator. El hombre es a la vez pecador y justo. Lo mismo que estoy diciendo, a la vez. El mejor de nosotros, justo, tiene cosas de pecador. Y en momentos dados salen a flote las cosas del pecador. Pero como las del pecador gloriosamente no me pertenecen, ven ustedes qué alegría nos trae ya, qué ola de aire nuevo viene con el cristianismo. Yo soy a la vez justo y pecador, positivo y negativo. Pero lo de pecador, lo negativo, no me pertenece. Con lo cual soy tremendamente optimista. Ahora ha aparecido la otra fórmula. Yo soy, de mí, de lo que debo ser, el ideal de mí es todo positividad. No tengo sombra ninguna. Mientras vivo, sí. Pero esta sombra la tengo que eliminar. Y yo soy tanto más yo, cuanto más N mato. Cuanto más negatividades, voy matando N. Estoy compuesto de positivo y negativo, pero crezco en la medida en que lo negativo decrece. Mira si es fácil. Bueno, entonces, si el hombre es una mezcla de positivo y negativo, pero con la idea de que lo negativo a lo largo de la vida va siendo eliminado, está claro que el aire fresco ha llegado. El hombre es un ser adorable. No el hombre que soy, pero el hombre que estoy llamado a ser es adorable por todos sus costados. Como el cristianismo. El cristianismo es pura revelación, pura presencia de Dios. Pero esta presencia de Dios está mezclada, como decía San Agustín, con muchas apetencias que no son presencia de Dios, que son ausencia de Dios y que en tanto se meten en mi vida en cuanto yo les hago sitio a expensas de Dios. Entonces, yo creo que en la medida en que voy eliminando estas cosas negras que se han metido. El cristianismo es todo positivo, pero tiene negatividades. Las hemos dicho ahora mismo. Estamos asistiendo a un momento de la historia en el cual las negatividades que desde siglos arrastramos son echadas fuera. Entrarán otras. Los nuevos pecados del catecismo, fíjate. Ahora empezamos a entender. Son eliminadas. Y aquellas cosas negativas que fueron gloria de nuestros padres, pero que al final son como púas metidas en la carne, nos las vamos sacando poco a poco y estamos asistiendo a la gloria de este momento en que muchas cosas viejas que han sido, que son rechazadas, como cuerpos extraños del cristianismo, van siendo sacadas y va emergiendo una forma más pura del cristianismo, la cual será a su vez contaminada, evidentemente, en el año 2000 con otras fórmulas que habrán de eliminarse. Desde luego. Pero, sin embargo, estamos en un momento en que la N va desapareciendo y aparece poco a poco lo que es el ideal del cristianismo, la fe. Cristo vino a salvar al hombre. Para salvar al hombre, ¿por dónde es hombre? Por la P, por lo positivo. Cristo no salva ninguna negatividad del hombre. Por tanto, cuanto más profundo sea el hombre alcanzado por Cristo, más se salva el hombre. Y, por tanto, cuanto menos N haya en el hombre, más Cristo se hace con todo lo positivo y el hombre es lo positivo. Si Cristo vino a salvar al hombre, nos habríamos de preguntar todavía, ¿y qué hombre salva a Cristo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Gracias.